Arda dijo que era este lugar, ¿qué pasa? Supongo que es el correcto Escúchame muy bien Se acaba el tiempo Hemos llevado esto muy lejos Ahora escúchame Déjenme ir Déjenme ir Déjenme Solo escúchame Esto ha sido como llenar un vaso de agua gota a gota Mi paciencia está al límite Y todavía no quieres hablar Eres inteligente Es verdad No somos policías Y no tenemos límites Así es Llegaste a la zona libre de límites Donde todo crimen está permitido Ahora Esta es tu última oportunidad Así que Aprovechala muy bien Eres muy necia Eres muy necia Anda mírame Mírame Dije Cuéntame y te dejaré ir Pero si vuelves a decirme Que no estás dispuesta a hablar Que no estás dispuesta a hablar No hablarás Si no quieres hablar entonces Tendré que enviar muy malas noticias a tu casa Entonces dime ¿Qué le dijiste a ese hombre acerca de Selene? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¡Dime todo! Déjenme ir Déjenme ir Habla 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 ya Ya déjala viejo No hablará hoy Te lo advertimos Si Ya que no quieres hablar Entonces me obligarás A ser peor Entonces ¿Quieres una bala? ¿O prefieres un gran corte en la garganta? Dime Es tu decisión Despídete Está bien Hasta nunca cariño Mejos a la una En la costa Te salvaste nena Bravo Por fin habló Escuchen Será en la costa Vicos a la una ¿En 15 minutos? Vamos No podemos perder tiempo Rápido ¿Dónde rayos está? No vamos a llegar Ve más rápido Apresúrate Está bien Cálmate por favor O tendremos un accidente Tranquilízate Uf No contesta Ay por favor Selim Conteste el teléfono Ya Ay no seas tonta Gonca Detente ¿Qué es lo que haces? ¿Qué ibas a decirle? Hey ¿Qué ibas a decirle? ¿Qué ibas a decirle? No, no seas tonta Salim? Estás muerto, Salim. Se acabó. Salim, ¿y estas flores? Solo quería sorprenderte. Este encantador momento nos pertenece. Zeynep, ¿te casarías conmigo? Sí, claro. No. 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 Gracias.